Muy buenas, soy Adrián y estamos por Toledo. Y este vídeo le empiezo de una forma especial, pues tomándome un cafecito aquí sentadito. Que hemos venido a ver un salón del cómic que hay aquí gratuito, porque ya sabéis que hay que leer cómic. Y vamos a aprovechar un poco a ver también la ciudad, que es muy bonita. He estado un par de veces, no la he grabado, pero vamos a ver qué vemos. Y aparte del café ha llegado unas croquetitas de cecina de ciervo. Había que comer algo que ya hace hambre. Vamos a probar qué tal están. Pues están bastante buenas, cremositas, eh. Las he probado mejores, pero están buenas. A comer. Continuamos la marcha, este ha sido el sitio donde hemos tomado el cafetito y las croquetas, es muy rico y vamos para allá. Y estando en Toledo, como no, habría que hablar de la historia de las ciudades, porque es de las ciudades con más historia que tiene este país. Tiene antecedentes desde la Edad de Bronce. Fue un importante asentamiento carpetano y luego fue conquistada por los romanos, quienes llamaron a la ciudad Toletum. Que su significado era elevado, pues porque está en lo alto de la montaña. Después, en el siglo VI, los visigodos la seleccionaron como la capital de su reino, debido a una posición estratégica muy buena. Y después de los visigodos, los musulmanes, pues dejaron gran huella en esta ciudad, que se ve en todo su casco histórico, de callejuelas estrechas y muy enrevesadas. Más tarde, en el 1085, tras la reconquista cristiana, formó parte del reino de Castilla. Eso sí, mantenía una política de respeto casi siempre hacia las otras culturas. Y en esa época fue conocida Toledo como la ciudad de las tres culturas, ya que convivían judíos, cristianos y musulmanes en armonía, digamos. Hasta que al final los moriscos fueron expulsados y los judíos igual. La mezcla de tantas culturas ha dejado muchos rasgos arquitectónicos muy bonitos en esta ciudad. También decir, muy importante, que Toledo fue capital del Imperio Español, por lo tanto, es una ciudad imperial. Todo esto durante el reinado de Carlos V, hasta que el rey Felipe II llevó la capital de España a Madrid. Y esto que tengo aquí a mis espaldas es el Alcázar de Toledo, el Real Alcázar de Toledo, también se le conoce. Y una curiosidad que tiene es que ha sido destruido cuatro veces en poco más de tres siglos. Tres de ellas fueron en un incendio y la cuarta y última fue durante la Guerra Civil. Y la verdad es que es un monumento que vas a ver, nada más que te estés acercando a Toledo, casi lo primero que vas a ver es en lo alto de la colina, en la Alcázar. Bueno, pues ya hemos llegado a lo que es la Feria del Comic, que es la primera edición de aquí de Toledo, así que vamos a dar un paseíto y a ver qué cae. Bueno, pues ya ha habido unas croncitas por aquí y luego ya os las enseño. La verdad es que hay unos puestecillos que están bastante bien al aire libre, que siempre se agradece una feria de estas al aire libre, sin entrada, sin parar de entrada, que todo el mundo venga y vea el cómic. Está bastante chulo, aunque ya tengo que decir que va haciendo hambre y acabo de comer casi, así que vamos a ir mirando dónde comer, que nos han dicho unas personas aquí dónde comer, a ver si está bien o no. Y como no, pues hay que comer, vamos a entrar aquí a tomar algo y comer unas tapitas, que ya hace hambre. Y como no hay que comer, Mikle está ahí, que se nos ha unido ahora, un valenciano, hay que comer una almiga. A ver qué tal están las almiguitas. Muy ricas, la verdad es que las almigas me encantan, no sé si se va a escuchar algo o no, pero está buenísima. Vamos a seguir, continuamos el día con croquetillas, croquetas de jamón, Mikle, dómate una a ver qué tal está. ¡Quemando, quemando! ¡Tú quemo mucho! ¡Quema, sí! ¡La dejo, la dejo! ¡Que me quemo quemando! ¡La puta merda! ¡Todavía no lo está! Me estaba quemando todo el día. Me ha abandonado al tiempo, cabrón. Me estaba quemando todo el día, cabrón. Están buenas, está mejor el de cecina de antes. ¡Están calientes, muy calientes! Pero están bastante buenas. Siguiente platito, oreja, a ver qué tal está. Está buena, sabe a ajito, se puede comer, está bastante buena, se he comido mejores también, digo, ¿eh? A ver, sí que es cierto que está un pelín subida de ajo, pero en sí está buena. Un poquito más tostada y menos ajo y perfecto. Y continuamos comiendo con una setita de salajillo. A ver qué tal están, si no me quemo esta vez. Están muy buenas, ¿eh, mi tío? Las mejores de las de hoy. A ver qué tal está la seta. Dale calla. Están buenas, ¿eh? Están bastante buenas. Y terminamos la comidita con un cafetillo. Con hielo que ya empieza a hacer calor. Ya hemos salido a comer, la verdad, ya está muy bien. Ya no solo la comida, que está bastante buena las raciones, sino también la compañía con estos desgraciados, que está muy bien. Y la verdad es que pasear por las calles de Toledo molan bastante, porque encuentras una arquitectura muy chula y eso sí, muchas cuestas. Y aparte de las cuestas, que están por toda la ciudad, otra cosa muy típica de Toledo son sus espadas. Vas a encontrar tiendas de espadas por todos lados. Y es que es algo muy típico de la ciudad desde tiempos romanos hasta día de hoy. Y vincular a la ciudad de Toledo con muchísimas películas muy conocidas, como El Señor de los Anillos. Ya que aquí se forjaron las espadas de la película y de otras cuantas más películas. ¿Sabías una curiosidad de la catedral de Toledo? Bueno, más que de la catedral de su campanario. Y es que tiene la campana más grande de España y de las más grandes de la cristiandad. Se llama La Campana Borda. Es del 1753, pesa casi 18.000 kilos y se decía que su sonido llegaba a escucharse a kilómetros a la redonda. Normal, con ese tamaño. Y la verdad, la catedral de Toledo es bastante bonita por fuera. Por dentro todavía no la he visto y hoy tampoco la voy a ver. Una curiosidad que tiene Toledo en el pasado es que los habitantes robaban calles. Sí, sí, os diréis, ¿cómo que los habitantes robaban calles? Pues sí, durante todo Toledo vais a encontrar carteles, como el que tengo aquí arriba, que dice, ¿esta calle pertenece a Toledo? Y tú dirás, pues claro que pertenece a Toledo, ¿de dónde va a ser? Pero es que lo tuvieron que ir poniendo porque durante una época los habitantes de Toledo utilizaban sobre todo callejones como este que tengo aquí a mis espaldas, que es Callejón del Nuncio Viejo, los utilizaban para poder unir locales que tenían, o viviendas y hacerlas más grandes utilizando calles públicas. Durante muchos años el ayuntamiento fue recuperando muchas de estas calles, o callejones como es en este caso, y por eso ya pusieron que esta calle pertenece a Toledo para que no la robaran más. Una de las leyendas que hay en Toledo más famosas es que Hércules estuvo por aquí, y por eso tengo detrás de mí las cuevas de Hércules. Esta leyenda dice que Hércules, a su paso, pues instaló aquí una temporada en Toledo y se construyó un palacio encantado protegido por dos colosos de bronce y que encima enseñó a los toledanos durante una temporada magia y unas artes oscuras. Del palacio poco se sabe a día de hoy dónde está, solo se sabe que puede ser lo que tengo aquí a mis espaldas, sus restos, una serie de cuevas, que las han llamado cuevas de Hércules, que podrían ser. En esta ocasión no puedo entrar, pero os prometo que cuando vuelva, entro. ¡Wow! Una cosa que me está costando muchísimo es aquí grabar por Toledo, por los grupos de turistas y estos de guiados y demás. Es increíble. Están organizados como reloj. Vas a un sitio, hay un grupo de guías. Dices, ¡Wow! Voy a esperar a que venga el otro. Justo cuando ya está terminando el grupo de guiado, al segundo viene ya otro. Es increíble. Son un reloj y una plaga. Pero es normal, la verdad. Es una ciudad muy bonita de la que hay que visitarla sí o sí. Y si es con guía, mejor. Y ahora les voy a contar hasta dónde puede llegar un bulo que se inventa un guía para hacer más atractivo el recorrido. Que no lo veo mal. Son cosas que se hacen para ser atractivo, como ha pasado a lo largo de la historia. Y es que este bulo decía que esto que tengo aquí a mis espaldas era la ventana más pequeña del mundo según el libro Guinness de los récords. Os digo que es mentira, ¿vale? Se ha demostrado que es mentira, que esto fue un bulo. Es para que veáis hasta dónde llegan los bulos, que esto se había hecho, vamos, lo más conocido casi de todo Toledo, esta ventanita. Y ahora estoy en una de las plazas más típicas de Toledo que vas a ver sí o sí. La placa de Zocodove, que hoy está la feria del cómic, como hemos visto anteriormente. Y es a lo que he venido, la verdad. Esta plaza antiguamente era el mercado central de Toledo. También hizo como plaza de toros en algunas ocasiones. Y lo más tétrico es que aquí se hacían las ejecuciones de la Santa Inquisición. Sobre todo las hogueras. Que más o menos donde estaba el patíbulo y donde encendían el fuego era por esta zona. Pero ya no es solo eso. La Santa Inquisición aquí en Toledo pegó muy fuerte. Hay muchas historias de lo que ocurría en los caladozos y en las profundidades de esta ciudad. Porque sí, hay dos Toledos. La que estamos viendo a pie de tierra, como aquel que se dice o me la acabo de inventar. Y la que está subterránea, que es a intentar verla en la próxima visita. Fijaros si la Inquisición era tan tétrica y lo que ocurría en los sótanos y cárceles de por aquí. Que incluso el escritor Edgar Allan Poe pasó un relato suyo en lo que ocurría en estos sótanos. Estoy hablando del relato del pozo y el péndulo. ¿Qué contaban los terribles y refinados tormentos que subían estos reos de la Inquisición de los sótanos? Sabes hasta dónde llega. Y una de las cosas típicas de aquí en Toledo, como no, son los mazapanes. He comprado una caja para llevar de souvenir, pero uno me lo voy a zampar ahora mismo. ¡Buah! Me encantan los mazapanes, de verdad. Esta es la especialidad de esta pastelería, nos han dicho. Y de verdad, está increíble. Y una de las cosas que vamos a ver mucho por Toledo son las cruces tumularias, como la que tengo aquí, que no sé si se verán mucho en cámara. Estas cruces, hay mucha controversia de por qué están puestas y por qué no. La más conocida es que se ponían donde en este lugar había fallecido una persona en un duelo a muerte por espada, aunque estaban prohibidos por el concilio de Trento. Pero como ese alma de esa persona se decía que había muerto en duelo por espada, prohibido y no iba a llegar nunca más allá, y era enterrada de una fosa funeraria, se ponían estas cruces en el lugar de la muerte para que las personas, al pasar y ver la cruz, rezaran una oración por el alma de esta persona y así pudiera llegar. Las hay repartidas por toda la ciudad. Esta, por ejemplo, es en la plaza de Zocodóver, aunque aquí hay dos, pero hay más por la catedral, el ayuntamiento y muchos más sitios de la ciudad. Y bueno, pues como en realidad a lo que había venido aquí a Toledo es aquí a la Feria del Cómic, pues voy a dar mis impresiones de la Feria del Cómic, que me ha parecido. Y tengo que decir que para ser la primera vez ha estado muy bien, me ha gustado mucho. La ubicación ha sido espectacular, la verdad, no nos vamos a engañar. Hacerla aquí en la plaza de Zocodóver al aire libre es increíble. Más que nada porque pasa todo el mundo por aquí, así que mal que tal la gente va a picar para ver qué es y descubre también el mundo del cómic, que es lo importante. Y ha estado repleta de actividades. Ha habido charlas, ha habido también talleres de pintura, de Warhammer y cosas de estas. En las casetas había casi siempre autores firmando para que puedas conocerle, hacerle preguntas, te hacía algún dibujito y te firmaba. La verdad ha estado muy bien. De casetas, de cómics, de librerías, editoriales y demás, pues también muy repletas. No me puedo acercar mucho porque con el flicker no se ve nada, pero ha estado bastante bien. Pasé la primera vez, como digo, Julián, te ha salido muy bien y me ha gustado, en resumidas cuentas. No puedo decir nada malo de esto. Ha sido una excusa para venir a Toledo a disfrutar del cómic, a intentar volver a descubrir la ciudad un poco por encima, como habéis visto. No me ha dado tiempo a grabar mucho más. Volveré aquí a Toledo a hacer un vídeo bien de Toledo porque es una ciudad increíble, es preciosa, como habéis visto por encima. El vídeo de hoy ha sido de curiosidad. Mira, aquí por ejemplo están con los Warhammer, los juegos de guerra así de miniaturas y demás, pintando y jugando. Muy chulo. Pero que me entretengo. Lo que decía, Toledo es una ciudad que me gusta mucho. Vine hace un par de años, no tenía el canal, por eso tampoco la grabé. Yo he grabado lo que podía, sí, curiosidades por encima y unas pinceladas de historia, pero prometo, como digo, que volveré a grabar un vídeo bien y descubrir esta ciudad como se merece. Y vamos a acabar el día aquí en el Trébol, nos la ha recomendado Julián. Nos ha dicho que nos pidamos la bomba Trébol, vale 4 euros y es una patata rellena de carne, pimiento, salsa lioli y tomate picante. Julián, como esté malo te vas a enterar, aunque aquí todo el mundo nos dice que está muy bueno. Pues aquí está la famosa bomba, patata rellena. Vamos a probar a ver qué tal está. Buena pinta tiene y huele muy bien. La gente que la está comiendo, ¿qué tal está? Muy buena, muy buena. Muy buena. A lo mejor bomba que he comido. Fui con expectativas altas. Un rocito. Aquí en Madrid. Por lo bueno que está aquí el pan. De verdad. Oche, sabe bien a pimentillo, la carne. Muy, muy rica, de verdad. Julián, has tenido suerte. Julián lo aprueba. Julián lo aprueba, Julián lo aprueba. Sí, dicho, validado. Está validado. Y está buena. Y vamos a por el postre. Tarta de queso con queso manchego, como no debería ser de otra forma aquí en Toledo, en un vaso de estos modernos, con frutos rojos y muesli por encima. Vamos a ver qué tal está esto. Está muy buena. Muy, muy buena. Hostia, me comía otro de estos del tirón, ¿eh? Pues el sitio que no lo había dicho era este, el Trébol. Está justo al lado de la plaza de Zocodóver, que es esa de ahí atrás. Y la verdad, un sitio bastante recomendado, la bomba muy buena y la tarta de queso aún mejor. Bueno, y ya finaliza el día y el vídeo aquí en Toledo. Ha sido un vídeo un poco particular, como os he dicho. En un principio iba a venir sobre la feria del cómic, pero he dicho, mira, sé que me apetece grabar cosillas. He intentado grabar un vídeo gracioso y divertido, con curiosidades. He metido la feria del cómic, que hay que leer cómic. Y espero que os haya gustado. Ya os he dicho que voy a terminar viniendo un día grabando un vídeo bien aquí de Toledo, que es una ciudad que me gusta, la verdad. Está muy chula, mucha historia, muchas más curiosidades, mitos y leyendas que contar. Así que seguro que habrá nuevo vídeo por aquí y no tardando mucho. De todas formas, dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido este vídeo totalmente improvisado. Espero que os hayan retenido al menos un rato. Allí he descubierto cosas curiosas, porque hay algunas muy curiosas. A mí la que más loco me ha dejado la de que robaban calles. Lo siento. Y poco más. Pedazo vista para despedirme con la catedral a mis espaldas. Es preciosa de noche, como estáis viendo. Y lo dicho, me despido. Yo os pido que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle un buen like, suscribíos para estar al tanto de todos los vídeos que está por venir al canal. Compártelo con vuestros amigos, familiares, mascote y con quien quieras. Y si no, se te cae la gorda en la cabeza. Uy, qué mal suena esto. Pero bueno, desde aquí eso tengo que decir que adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!